Todo empezó cuando Jesús me encontró, todo cambió, mi corazón revivió No lo podía creer, ya caminaba con Él En el camino muchas pruebas pasé, querían hacerme retroceder Pero algo raro pasó y sigo firme con Él No no tengan miedo de ser, los santos del nuevo milenio No no tengan miedo de estar, llevando el mensaje de paz No no tengan miedo de ser, los santos del nuevo milenio Jesús estará presente en todo tu caminar Mira al hermano que está tu rededor, mucha necesidad tenemos de Dios Hagamos un pueblo santo para la eternidad No no tengan miedo de ser, los santos del nuevo milenio No no tengan miedo de estar, llevando el mensaje de paz No no tengan miedo de ser, los santos del nuevo milenio Jesús estará presente en todo tu caminar No no tengan miedo de ser, los santos del nuevo milenio No no tengan miedo de estar, llevando el mensaje de paz No no tengan miedo de ser, los santos del nuevo milenio Jesús estará presente en todo tu caminar Todo empezó cuando Jesús me encontró Todo cambió, mi corazón revivió No lo podía creer, ya caminaba con Él En el camino muchas pruebas pasé, querían hacerme retroceder Pero algo raro pasó y sigo firme con Él No no tengan miedo de ser, los santos del nuevo milenio No no tengan miedo de estar, llevando el mensaje de paz No no tengan miedo de ser, los santos del nuevo milenio Jesús estará presente en todo tu caminar Mira al hermano que está, los santos del nuevo milenio Mira al hermano que está tu rededor No no tengan miedo de estar, llevando el mensaje de paz No no tengan miedo de ser, los santos del nuevo milenio Jesús estará presente en todo tu caminar No no tengan miedo de ser, los santos del nuevo milenio No no tengan miedo de estar, llevando el mensaje de paz No no tengan miedo de ser, los santos del nuevo milenio Jesús estará presente en todo tu caminar